El Gato Común Un felino descendiente de especies de África y Asia Y que se extendió por Europa gracias a los árabes y romanos Deportista en la modalidad de gimnasia rítmica Bailarina moderna Estudiante de veterinaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Y segunda dama de honor del concurso de Miss Europa 2006 Sin duda, una joven muy de su tiempo Ella es Laura Ojeda Y hoy la entrevistaremos en nuestro plató Desde la laguna en Tenerife y buscando pareja Viene Gollum, un precioso bulldog francés ¿Nos excedemos con nuestros caprichos para nuestros animales de compañía? Como queremos saber tu opinión Hoy hemos salido a la calle a preguntarte ¿Quieres conocer a Minerva? Una joven gran canaria estudiante de veterinaria Y a los seis hurones con los que convive Conoceremos a un animal muy especial Un animal que vive muy cerca de nosotros Y que es único en Europa La horca, todo esto y mucho más Aquí en Animal Show ¡Suscríbete! 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 Muy buenas noches, señoras y señores Bienvenidos Tenemos que dar comienzo a este programa Pero para dar comienzo Es importantísimo la presencia De quien va a ser De la persona, del alma de este programa ¡Vanessa Cabeza! Muy buenas noches a todos Muy buenas noches, público Muy buenas noches, compañeros Buenas noches, pero A ver, a ver, déjame que te mire Uy, las ranas yo creo ¿No las notáis, compañeros? ¿No las notáis ronchones aquí? Los labios como un poco hinchados Anda, 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 anda No me estés vacilando Mira, yo no sé si fue sugestión o qué Pero me lavé la cara por lo menos siete veces Para quitarme cualquier resto Que pudiese haber quedado en mi rostro De esos bichos Bueno, ¿tú quieres ver tu momento? ¿Rana venenosa? No, dilo bien ¡Rana mortal! Bueno, mortal Aunque parezca mentira Este es el animal con más veneno Que existe en la Tierra Mil dosis pueden tener para matar a mil seres humanos Bueno, te iba a decir que lo que tarda aproximadamente un animal en caer muerto Pero culminado Es unos segundos Imagínense lo que es este veneno A ver Estas, mira, estas ranas Si se introducen en la boca En los ojos O en las mucosas Palmas O sea, mueres Ah, mira Me quedo yo más tranquila Te voy a cuidar los ojitos ¿Eh? Para que no pasen por tus ojitos ¿Vale? ¿Y la boca? La boquita cerradita La boca cerrada Porque si no cierras la boca Y esto ya, ahora sí que estoy hablando en serio Si no cierras la boca Te mueres Cierra la boca, Vanessa Vale La boca Mira, David, me da miedo Se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Contese de aquí Quieta y tranquila Una, dos y tres No, no, si Ahí puede respirar por la nariz Pero la boca cerrada ¿Vale? Bien A lo mejor falta A ver, David, saca la boca El reto terminará en el momento en que tú mantengas las dos ranitas encima de tu cara O de tu boca O de tu cuello O de tu nariz Yo voy a intentar soltar la mano No te muevas porque saltan A ver, David, ponle la otra Aquí A ver si puedes aquí No abras la boca Tranquila ¿Vale? Suelto la mano Bien Ahí estamos Uno, dos, tres ¡Reto conseguido! Tranquila Muy bien Te puedes levantar Pasaron las navidades Pasaron los reyes Y la verdad es que no había tenido ningún detalle contigo Pues no Pues hoy No, no había tenido ningún detalle Pero hoy Para que veas que soy tan buena compañera Te he traído un regalo Hombre Con lo que me gustan a mí los regalos Pues mira Mira el siguiente vídeo Porque hemos recopilado los mejores momentos de este programa Vamos a verlo, hombre A ver, a ver Cómo vamos Vamos a intentar con el regal, chicos En el cuello Ahí Bien ahí ¿Estás bien? Un besito Un besito a la serpiente Un besito ¿Vale? Ahora puedes quitar Estás apretando fuerte Aprieta fuerte Aprieta fuerte Tú, imagínate Nacho, por favor, se me está moviendo Tranquilo Apretamos Sujeta fuerte Sujeta Tú Vas a besarlo Venga Vanessa Puedes hacerlo rápidamente Acércate su nariz Gásela Gásela Puedes, puedes Ya está Sal corriendo Has soltado pelos No, 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 no Tranquila Has soltado pelos No respires Tranquila No respires No respires Ahí estás bien Bueno, es el momento Al momento de tu vida Un beso De verdad De todo corazón De todas las personas Que hacemos posible este programa Muy buenas noches Bienvenidos al plato de Animal Show ¿Cómo estamos? Tiente especial para perros Porque la pasta de diente humana No es del todo correcto para el perrito Maiko, no se come Vale, ya está Ya sabe La que le han dicho No se come Y no se come Y tú vas a intentar Hacerla desobedecer Venga Mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo aquí Una salchicha A ver, a ver Hasta los cinco Hasta los cinco Mira ¡No! ¡No! ¡Lo ha conseguido! Ay, que se me cae Me ha mordido Me está mordiendo ¡Ah, ah! Me ha mordido Pero no es igual aquí No tiene que pasar Pero es que ya sabéis Es que me besan A mí últimamente Todos los animales me besan A ver ¿Qué tendrás, Nachete? ¿Qué tendré yo? Algo de animal Por favor Mi Oscar Mira lo que traigo Vanessa Que te va a encantar Bueno Mi Oscar Bueno Yo creo que con esto ¿Eh, Vanessa? ¿Eh? Con esto que nos ha traído Jairo, ven para acá Jairo, ven para acá Con estos utensilios Nos hemos quedado todos Eh, perplejos Son de la loma Así Y cantan en llano Sí, señor Como no, mamá Ellos son de la loma ¡Uey! Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la loma Mamá, mamá Yo cantan en llano ¡Guajiro! ¡Eso! ¡Adiós! Vamos, venga Venga ahí Muy bien Muy bien Eso es Muy bien Toma, mira Oye, ¿tú crees que el salto del tigre Es un mito O es una realidad? Yo creo que es una realidad Un, dos, tres Así Muy bien Muy bien, Franco Venga que vamos a ser campeones del mundo Franco Vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Muy bien, Franco Convirtiendo en el creador personal de Bulldogs ¡Bri! ¡Venga! ¡Hop! Muy bien Muy bien Perfecto El perro ya está en actitud de trabajo Venga, busca Ha revisado todas Venga ¿Qué pasé? Ahí parece ¿Qué pasé? ¿Qué pasé? Venga, ese preto Bueno Venga, el preto A verlo Esperemos que la paleta no se hace nadie Porque se la está Venga, ve Está en la mano Muy bien Muy bien Bueno, vamos a ver Porque Pedro me parece que va a intentar ya Tomar la decisión de intentar Quitársela por las buenas Vemos que Muerde ¡Espato, let's get! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Te deseo! Bueno, un fuerte aplauso Lo ha hecho Ramón, buenas noches Por favor Vamos a recordar Vivo tiempo ¿La cuerda? ¡Vamos! No sé si se ven bien perfectamente Los colmillos que tiene Fijaros este tamaño Bueno, pues con estos colmillos Es con lo que inoculan Este veneno Simplemente esto Es decir, el veneno de una rana Daría para mil puntas como esta Hoy tenemos en exclusiva En la televisión canaria La canina Fashion Week Con las últimas tendencias Que nos traen Nuestros amigos de Mr. Dog Luce un abrigo de tweed Con un cuello de pelo a juego Con un arnés De estampado De leopardo Voy a decir que este animal Aproximadamente con todo el veneno Que inocula en una mordida Tiene capacidad para matar A un bisonte americano Vamos a intentar El peso de este animal ¿La quieres sacar tú? Sácalo El peso de este animal Está en torno a los 6 kilos De peso Bueno, ahora es importante Que Nacho no hable Más arriba Tú no te muevas No te muevas en absoluto Venga, unos segundillos Venga, la vamos a retirar Y hasta Nacho ¡Gracias!